El éxito de Game of Thrones, la serie basada en los libros de R.R. Martin sobre el juego de poderes en el que se involucran siete familias nobles para conquistar huesteros y, con ello, el trono de hierro, ha sido indiscutible desde que la serie fue estrenada en abril de 2011. Sin embargo, todo lo bueno debe llegar a su fin, y tras meses de expectativa y más de un año de espera desde que culminó la séptima temporada, los creadores de Game of Thrones han dado a conocer la fecha de estreno de su octava y última temporada. Si bien no dieron un día exacto, a través de un teaser que muestra escenas emblemáticas de las temporadas anteriores, señalaron que será en abril de 2019 cuando los fans sepan quién ocupará finalmente el trono de hierro y qué pasará en la lucha contra los caminantes blancos. Cada batalla, cada traición, cada riesgo, cada pelea, cada sacrificio, cada muerte. Todo es por el trono, reza el himno de la octava temporada de esta serie. Sin duda los fans esperarán con ansias, y al mismo tiempo con tristeza porque ya no habrá más Domingos, el final de Game of Thrones para saber el destino de quienes aún quedan vivos, Jaime, Tyrion y Cersei Lannister, Arya, Bran y Sansa Stark, Jon Snow y, por supuesto, la madre de los dragones, Daenerys Targaryen, Aryen. ¡Gracias!